Hola amigo canino, sin duda alguna los perros han sido el mejor amigo del hombre y los de gran tamaño no son la excepción, ya que por lo general suelen verse para cuidar el ganado y asustar a los desconocidos. Por eso hoy en Cuatro Patas te traemos un top de las 5 razas de perros más grandes del mundo. ¿Cuáles son y qué tamaño pueden alcanzar? ¡Comenzamos! Terranova Fue criado como perro de trabajo para ayudar a los pescadores en los barcos. Actualmente se utiliza en operaciones de búsqueda y rescate en el agua. Tiene un doble manto de pedo que le mantiene caliente, incluso en aguas heladas. Destaca en deportes caninos como pruebas de trineo, rastreo u obediencia. Para los niños se mostrará amable y protector y muy cariñoso con toda la familia. A nivel de ejercicio es recomendable que lo realice de forma diaria y muy constante. Su altura es aproximadamente entre unos 76 centímetros y pesa entre unos 60 a 90 kilogramos. Tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años. El lobero irlandés. Se trata de una raza muy antigua desarrollada para la caza de lobos y la vigilancia. Su instinto es de presa. Tiene tendencia a perseguir a otros animales y es muy independiente. Es muy amable con los niños y a nivel físico necesita ejercicio diario y activo. Su altura es entre unos 70 y 90 centímetros y pesa unos 54 kilogramos. Tiene una esperanza de vida de 6 a 8 años. El Masting Inglés. Se utiliza como perro de terapia para operaciones de búsqueda y rescate, levantamiento de peso y rastreo. Es amable con los niños y a nivel físico necesita paseos diarios, un entrenamiento firme y socialización temprana. Su altura es entre unos 54 a 77 centímetros y pesa unos 100 kilogramos. Tiene una esperanza de vida de 6 a 10 años. San Bernardo. Es una raza criada en los Alpes suizos e italianos para operaciones de rescate en las montañas. Fueron utilizados para caminar a través de la nieve y buscar víctimas de avalanchas y personas perdidas en la montaña. Es muy resistente al frío y con un gran sentido de la orientación. No tolera bien el calor y le encanta la nieve. Es muy cariñoso con los niños y a nivel físico no necesita realizar ejercicio físico intenso. Su altura es entre unos 70 a 90 centímetros y pesa unos 100 kilogramos. Tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años. El pastor caucasiano. Muy independiente. Es difícil de entrenar. Requiere un adiestramiento firme y contundente con un líder seguro que le enseñe que todos los humanos de la casa están por encima suyo en la estructura jerárquica. Es un perro fuerte y musculoso. Muy seguro de sí mismo e implacable con las amenazas. No es muy adecuado para vivir en un piso o en una casa con niños pequeños, salvo que ella se cuente con un buen entrenamiento. A nivel físico necesita ejercicio diario e intenso para fortalecer y desarrollar su musculatura. Su altura es entre unos 76 centímetros y pesa unos 60 kilogramos. Tiene una esperanza de vida de 10 a 12 años. Y tú que eres amante de los perros, ¿ya formas parte de la familia Wow? Te invitamos a formar parte de la familia Wow para que conozcas datos curiosos que traemos para ti solo aquí en Cuatro Patas. Así que ya lo sabes, suscríbete y dale un buen like a este video. Nos vemos en la próxima.